¿Qué vas a hacer la próxima vez que te diga huye? ¡Ay, córrele! ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¡Que me come! ¡Que te come! ¡Que me come! ¡Coyos, deja de fumar al bicho! ¡Hostia! 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 ¡Paca, hijoputa! ¡Te voy a matar! ¡Lo voy a matar! A ver si se va para él ¡Toma leche! ¡Toma leche! ¡Toma leche!